¿Qué pasó con Héctor, con la defensa? ¿Qué dijo el defensor de Héctor Parra? Pues él sigue diciendo que hay tráfico de influencias, el abogado de Héctor N sigue diciendo que hubo tráfico de influencias, sigue diciendo que la detención fue ilegal, que no había un orden de aprehensión, sigue diciendo que no hay pruebas suficientes para que la persona que está defendiendo que es Héctor N esté vinculado a proceso, pero pues ahí está. Si está vinculado a procesos, porque si la sabe, vamos a escuchar. Declaraciones de la presunta víctima no son las mismas que tiene esta opinión técnica, es decir, al Ministerio Público le dijo una cosa y a este profesional en psicología le dijo otra. Por supuesto hechos perfeccionados después de que en dos momentos, cuando declara en octubre y cuando vuelve a declarar en el 26 de febrero de este año y en tres ocasiones la valoración pericial le dice que no hay delito, que no se constituyen los tipos penales que ella está solicitando en contra de Héctor Parra, buscan entonces la opinión de un particular y le declaran diverso, le declaran hechos distintos a los que le mencionaron al Ministerio Público. Por supuesto que si hubiese existido realmente un interés por parte de la presunta víctima de que se revisara y se atendiera su derecho a la justicia, hubiese puesto los mismos hechos, no los hubiese alterado. Está señalando que Héctor la besaba en la boca y le metía la lengua cuando antes no se lo había dicho al Ministerio Público. Está señalando tocamientos diversos en diversas partes del cuerpo cuando no se lo dijo al Ministerio Público. Está señalando que no se lo dijo al Ministerio Público.